El Wester americano Hoy vamos a hablar de Murieron con las botas puestas. Murieron con las botas puestas, they did with their boots on. Fue una producción norteamericana del año 1941 de 140 minutos. Estrenada en la Argentina en el año 1942 y dirigida por Raúl Walsh. Sobreguión de Wally Kling y Eneas McKenzie, producida por Robert Fellows y Halberg Wallace, que contó con la fotografía de Bert Glennon y la música compuesta por Max Steiner. Fueron sus intérpretes Errol Friar, Olivia de Haviland, John Littell, Arthur Kennedy, Anthony Quinn, Regis Tumei, Frank Wilcox, Sidney Greenstring y Elena Orr Parker. Estún coordinador fue Jackie McAnut. Murieron con las botas puestas. Fue una de las grandes realizaciones de esa época que evoca la lucha del ejército yanqui contra los indios por la conquista del oeste. Aquí se recuerda al afamado general George Armstrong Caster. Siendo joven, Caster llega a la academia militar de West Point y vive los primeros incidentes con sus compañeros e instructores. En uno de sus castigos conocería a la que sería su esposa, Elizabeth de Bacon. Todo cambia cuando comienza la guerra de secesión. Las promociones de oficiales se aceleran y Caster llega a graduarse marchando a Washington. La fortuna y un error administrativo le convertirían en general cuando consigue derrotar al general Stuart. Acabada la guerra, con la falta de acción, Caster se abandona y se refugia en la bebida. Su esposa, a sabiendas de que la inactividad estaba destrozando a su marido, utiliza sus influencias y consigue que le otorguen el mando del séptimo de caballería. Un regimiento desastroso que vigilaba la frontera india, que será transformado por Caster en el orgullo de los ejércitos de la Unión y será uno de los más acérrimos enemigos de los indios. Su dote de mando y su valor no es inavertido por los temibles indios, Sioux, que lidera Caballo Loco. Tras su brillante campaña se firma un tratado de paz entre los indios, que se retiran a sus montañas sagradas y el gobierno. Pero políticos corruptos han incitado a las tribus indígenas a la guerra con fines de lucro personal. Caster advierte al gobierno del general Ulises Gran lo que iba a suceder en territorio indio. Pero entre políticos, abogados y periodistas, le silencian, poniendo en peligro la supervivencia de todos los colonos blancos en el territorio de Dakota. Sabiendo que no van a tener ningún respaldo al mando del séptimo de caballería, integrado por 600 hombres, marcha por un valle donde cerca de 6.000 nativos les están esperando. Y sin posibilidad de salir con vida, conduce a sus hombres a la batalla, donde todo el regimiento séptimo de caballería será masacrado en una emboscada preparada por los Sioux, aliados con los Cheyennes y otras tribus indígenas lideradas por Caballo Loco, quien durante la batalla le dispara con un rifle y mata al general Caster y se apodera del banderín del séptimo de caballería cruzando por entre el círculo defensivo de los soldados. Caster y sus hombres dieron su vida en la batalla Little Bighorn para detener ese avance de los indios y prevenir la masacre de las poblaciones de colonos recientemente instaladas. Caster dejó una carta considerada su declaración de moribundo donde denuncia los nombres de los culpables y absuelve a los nativos americanos de toda responsabilidad. La película fue filmada en varios lugares del sur de California y durante el rodaje Errol Flyan sufrió un colapso por agotamiento y tres hombres fallecieron. Uno se cayó del caballo y se rompió el cuello. El otro sufrió un ataque cardíaco y el tercero, el actor Jacques Boudlom insistió en utilizar un sable real para dirigir la carga de caballería bajo el fuego de artillería pero una carga explosiva lo hizo caer de su caballo y se ensartó con el sable que lo atravesó en el pecho muriendo empalado. Crace Horse, caballo loco interpretado por Anthony Quinn es uno de los pocos actores de ascendencia mexicana en la película y solo 16 de los extras utilizados fueron indios Siuk. El resto de los guerreros nativos americanos fueron en su mayoría representados por extras filipinos. Y así, de esta manera hemos recordado en el western americano esta película que hizo época y tuvo su gloria Murieron con las botas puestas dirigida por Raúl Walsh en el año 1941 Música 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 Gracias por ver el video.